La undécima mostra de teatro escolar para centros de enseñanza secundaria continuó hoy con la actuación del grupo del Instituto de Aslagoas, que representó la obra Obia Xeiro, dirigida por Ledicia Álvarez y basado en dos cuentos escénicos de Varela Busián y Alejandro Casona. La Escuela Municipal de Artes Escénicas acogió la actuación. Teño frío, no puedo atenderte. Teño frío, espera un momento, vais a ir ahora. Teño frío, 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 oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Es un momento que más me gusta del día. O meu momento. Tiene estas puestas de sol. Teste aquí, en la placa de cuidarme, hoy esparo y esas curas difusas. Sabes que es muy importante para mí. Sabes, eficientes son possible para que no avise. Recoño y bajaba, ya no tengo frío. Marcho. Ya no la tiro más.